Los jugadores de la Argentina School de Fútbol siguen el plan de entrenamientos previsto por Iván Ania con el único descanso el pasado domingo. Entrenarán toda la semana para el viernes jugar contra el Castellón. En el recuerdo lo ha ocurrido el domingo ante el UCAM donde Álvaro Romero marcó un golazo pero se sentía triste por el empate y porque está muy decepcionado con los arbitrajes. Si te digo la verdad me importa poco, es buen gol, llevo bastante onadas sin meter pero realmente como se ha dado el partido la verdad que me importa poco porque queríamos los tres puntos y no servía para ganar. Yo creo que otra semana más y ya van unas cuantas, creo que una acción muy dudosa para una expulsión nos vuelve a perjudicar otra vez al mismo equipo. En la mente de los jugadores solo está alcanzar la liguilla de ascenso, un logro que dependerá de ellos y que tiene cinco asaltos hasta concluir en Sabadell la primera fase del campeonato. El equipo quiere sumar de tres en tres y dejar atrás tantos empates. Al final en este tramo de temporada es muy muy difícil ganar, se está viendo los resultados de los equipos y bueno, seguimos estando ahí, las opciones están vivas y lo que te he dicho antes, hay que ir a ganar Castellón y creo que si ganamos ese partido nos meteríamos de lleno en la pelea. Nada, la gente que esté tranquila que seguimos ahí la pelea, que en cuanto ganemos un partido nos vamos a meter ahí de lleno y una vez estemos dentro ya no nos va a sacar nadie.